Esta aún le falta para coger, para recolectar, y esta está ya para poder recolectar. Esta suele tener gajo gordo. Hay que escaldar, hay que recoger las ramas, hay que labrar, hay que abonar, hay que sulfatar. Yo ni una, no me he tomado en mi vida. Y tengo 59 años, no me he tomado ni unas vacaciones. No me las he podido permitir. No yo, ni nadie de mi familia, ni mi marido, ni yo. Jamás. Ha sido trabajar de lunes a lunes, todos los días. Bueno, está empezando a haber humedad, pero la uva se ve bastante sana, aunque ha tenido un poco de... Estamos muy acostumbrados a luchar solos. Si no me gustase, no lo haría. Seguro. Yo creo que la agricultura en la zona puede ser un sustento bueno. Pero vamos, la vida al campo es muy dura. No. 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 No.